Desde lejos he venido, solo buscando tu amor Y si yo lo encuentro yo aquí, pues me voy por allá Desde lejos he venido, solo buscando tu amor Y si yo lo encuentro yo aquí, pues me voy por allá Te regalo mi corazón, si quieres, tómalo Si quieres, llévatelo, si no quieres, te jamás Te regalo mi corazón, como prueba de mi amor Si quieres, llévatelo, si no quieres, te jamás Te regalo mi corazón, como prueba de mi amor Charaquito nuevamente, quiero en mis brazos tenerte Y en tu cajita guardar los secretos de mi amor